Una muy buena noticia para la subregión del Urabá Antioqueño y para todo el departamento es que en Turbo fue inaugurado el Centro de Desarrollo Deportivo de Canotáque. Hay 21 jóvenes de la subregión que ya hacen parte de este proyecto liderado por Deportes Antioquia con una estrategia que busca masificar una disciplina que entre otras cosas es determinante en el cuadro de medalleros final de los Juegos Nacionales. En Turbo salió a flote un nuevo proyecto con el que se espera consolidar una disciplina de poca tradición en esta región. Con la inauguración del Centro de Desarrollo Deportivo del Canotaje, Antioquia pretende blindar sus procesos a futuro como potencia de este deporte en Juegos Nacionales. Poder traer este Centro de Desarrollo Deportivo para nosotros es muy estratégico. Es un deporte de algún modo que ha crecido mucho en los últimos años, que a Antioquia le ha dado un gran potencial de medallas en los Juegos Nacionales. La inversión que ha hecho la gobernación en Deportes Antioquia en material flotante en esta sede oscila entre los 140 millones de pesos. En total la flotilla consta de nueve kayaks y seis canoas. Tenemos unos aportes económicos para todo el centro, donde tenemos las embarcaciones, donde tenemos la dotación de los niños, los uniformes. 21 niños hacen parte del programa y fueron escogidos por sus condiciones físicas, aprendizaje y rendimiento. Pero gracias a los profesores y a la compañía y los apoyos que nos han dado, cada día hemos aprendido. Para el mes de diciembre, los jóvenes turbeños viajarán a Guatapé para participar en el Festival de la Disciplina con deportistas del Peñol y el Retiro.